¿Cuál es la diferencia más notable que podéis ver entre estas dos imágenes? Cuando surge, pero sí que es verdad que dentro del grupo de los mamíferos es única y propia del género homo y al ser nosotros los únicos representantes vivos de dicho género se convierte en una característica identificativa de nuestra especie. Sí que es verdad que en ciertas ocasiones podemos ver a individuos por ejemplo de chimpancé desplazándose sobre dos piernas o incluso otros mamíferos como es el caso de los osos, de los lémures o de los suricatos. Perdón, pero en estos casos estos animales utilizan un tipo de locomoción bípeda que se conoce como facultativa, es decir aquella que utilizan únicamente en momentos muy puntuales. Como por ejemplo en el caso de los osos lo utilizarían mucho en enfrentamientos contra otros individuos utilizando su altura y su tamaño como una manera de amedrentar a su oponente. O en el caso de los suricatos en muchas ocasiones se disponen sobre sus dos patas traseras para así poder observar de una manera más eficiente su alrededor. Pues bien, como ya hemos dicho no se sabe exactamente en el momento en el que surge este tipo de locomoción ni tampoco el por qué. Lo que ha llevado a establecer una serie de preguntas como por ejemplo por qué surge, qué ventajas conlleva y muchas otras que a día de hoy aún siguen sin tener una respuesta concreta. Pero sí que es verdad que esto ha llevado a establecer múltiples hipótesis de el por qué aparece este nuevo tipo de locomoción. Entre aquellas que tienen un mayor apoyo se encuentran las hipótesis bioclimáticas, aquellas que tratan de explicar la aparición de este nuevo tipo de locomoción como una adaptación a un cambio climático que conllevó una alteración del ecosistema en el que vivíamos. De esta manera aparece por ejemplo la teoría del East Side History que propone que hace aproximadamente 6,5 millones de años tuvo lugar una singularidad climática que produjo un descenso de las temperaturas además de una serie de sequías estacionales recurrentes, lo que dio lugar a una fragmentación del sistema boscoso. Obligando así a los individuos a desplazarse por el territorio para conseguir los recursos que ahora se encontraban dispersos a lo largo de todo él. Este nuevo tipo de locomoción favorece la resistencia a caminar en largas distancias, favorece eso en vez de la velocidad, la fuerza y la capacidad para trepar a árboles. Lo cual es una gran desventaja cuando tratamos de adentrarnos en un territorio abierto donde nos exponemos a un gran número de depredadores. Ante esto surgen algunas otras ideas como las propuestas por Peter Willis, Peter Wheeler perdón, quien defiende que nuestra nueva posición erguida se encontraría detrás de nuestra gran capacidad para regular nuestra temperatura corporal. De esta manera sabemos a día de hoy que los individuos bípedos absorben un 60% menos de calor que los individuos cuadrúpedos. Ya que exponen una menor superficie de su cuerpo a la radiación vertical directa y por otra parte al mismo tiempo exponen una mayor superficie corporal al aire. Separando tanto la cabeza como el tronco del suelo que es la zona donde se encuentra el aire más caliente y húmedo. Esto facilitaría que pudiéramos desplazarnos por la sabana especialmente en las horas centrales del día. Una cosa que sería prácticamente imposible para muchos depredadores cuadrúpedos. Por otra parte nos encontramos con las hipótesis de Rolle que son aquellas que estudian los comportamientos sociales y o reproductivos. Estudian cómo estos comportamientos sociales y o reproductivos han podido favorecer la aparición de este tipo de locomoción bípeda. Como por ejemplo aquí nos encontraríamos con la teoría de la desparasitación corporal o bien con el retroceso hacia una estrategia de reproducción tipo R. Que se caracteriza por reducir el tiempo, el periodo de tiempo comprendido entre dos alumbramientos consecutivos por parte de la misma hembra. Todo esto en conjunto con la modificación del ecosistema en el que se habitaba pudo llevar a desarrollar este nuevo tipo de locomoción ya que favorecía el transporte tanto de las crías como de los alimentos. Por otra parte nos encontramos con las hipótesis posturales que defienden que este nuevo tipo de locomoción, nuestra posición erguida, favorecería tareas diarias. Como por ejemplo es la caza, la elaboración de herramientas, el vadeo de ríos y de zonas lacustres e incluso también aumentaría nuestra capacidad de intimidación como pasaba en el caso de los osos. Y ya por último vamos a mencionar las hipótesis bioenergéticas que son aquellas que defienden la locomoción bípeda de los homo sapiens como un tipo de desplazamiento altamente eficaz. Porque conlleva un gasto de energía muy reducido. Esto no pasaría en el resto de primates para los que la locomoción bípeda facultativa sí que supondría un elevado gasto de energía. Pues bien, este tipo de locomoción tan particular y tan altamente especializada ha conllevado una serie de modificaciones anatómicas a lo largo de todo nuestro esqueleto. En concreto todavía más en el tren inferior. Empezando de arriba hacia abajo en primer lugar nos encontraremos con el foramen magnum. El foramen magnum en el caso de los cuadrúpedos como es el caso de los lobos o de los chimpancés se encontraría situado en la parte posterior del cráneo. Mientras que en el caso de los bípedos se vería desplazado hacia la base del cráneo. Es decir, que en nuestro caso como bípedos nuestro cráneo se encontraría en equilibrio sobre nuestra columna vertebral. Por parte de la columna vertebral esta se ha erguido un 90% con respecto a nuestra pelvis. Además se ha desarrollado una serie de cuatro corbaturas consecutivas que han permitido soportar de manera más eficaz el peso de la mitad superior de nuestro cuerpo. Y además al mismo tiempo dirigiría nuestro centro de gravedad y lo situaría entre nuestros dos pies cuando nos encontramos en una posición estática y erguida. Por otra parte nos encontramos con las escápulas que se han visto desplazadas hacia una posición posterior. Mientras que en el caso de los chimpancés como podemos ver aquí tendrían una posición lateral. En el caso de la clavícula en nuestro caso estaría en posición horizontal mientras que en los chimpancés tendría una posición oblicua. Es decir, que los chimpancés estarían constantemente sorprendidos porque si nosotros intentamos reproducir esta postura de aquí estaríamos prácticamente todo el día con los hombros encogidos. Y por último nos centramos ya en las extremidades inferiores. En los bípedos las extremidades inferiores se han visto robustecidas y alargadas con respecto a nuestras extremidades superiores. Y además nuestras extremidades superiores serían mucho más cortas que en el caso de los cuadrúpedos. En cuanto a los fémures la característica más singular que podemos mencionar es el ángulo bicondilar. Como podemos ver aquí en el caso de los chimpancés estos cuentan con un fémur que se encuentra completamente recto. Mientras tanto en nuestro caso nuestro fémur está ligeramente inclinado hacia el interior lo que es conocido como el ángulo bicondilar. Esta inclinación hacia el interior permite acercar las rodillas y los pies hacia el eje central de nuestro cuerpo. Y al acercar las rodillas, al acercar los pies, acercaríamos los pies al centro de gravedad. Lo que permitiría que a la hora de reanudar la marcha nuestro centro de gravedad tendría que desplazarse muy poco para situarse debajo del pie que se encuentra en apoyo. Y ya por último hablaríamos de los coxales. En el caso de los coxales vemos como su longitud, este sería el del chimpancé y este sería el del homo sapiens, se encuentra muy reducido en longitud. Y al mismo tiempo esta parte de aquí que es conocida como ilion es muchísimo más ancha. Por otra parte al mismo tiempo también vemos aquí abajo como de una posición posterior, como estaría aquí situado una posición posterior, el coxal en los bípedos pasaría a estar rotado hacia el interior y presentaría una posición lateral. Pues bien, la amplitud del ilion junto con esta rotación ha permitido sostener el peso de la mitad superior de nuestro cuerpo de una mejor manera, pero a costa de que se ha reducido mucho la velocidad de carrera y también se ha estrechado el canal del parto. Por otra parte, ya por último, la zona del isquión también se ha visto reducida en longitud y angulada con respecto al ilion, como vemos aquí, lo que ha permitido reducir el bamboleo durante la marcha. Pues bien, ¿qué otras diferencias adaptativas podéis ver aquí? ¿Qué diferencia hay entre estos dos individuos? Los pies. Pues los pies son una de las regiones anatómicas más especializadas en torno a lo que sería este nuevo tipo de locomoción. Y uno de los factores que más destaca a la hora de mencionarlos sería la longitud relativa de los diferentes segmentos funcionales que componen los pies. Nos encontraríamos con el retropié, el mediopié y el antepié. Pues bien, en ciertas publicaciones se ha visto como en los individuos bípedos la zona del retropié ha aumentado considerablemente su longitud relativa mientras que paralelamente ha reducido la longitud del antepié. Es decir, podemos decir que en los individuos bípedos, como vemos en esta imagen, se ha ido progresivamente alargando el pie especialmente en la zona del talón mientras que se ha ido reduciendo la longitud de los dedos. Por otra parte, también cabe mencionar que el Homo sapiens junto al Tupaidae son los únicos primates que carecen de un pulgar oponible en los pies. Un pulgar oponible en los pies. Lo que supone una estructura ósea única en el mundo animal. Esta modificación ha consistido en la alineación del pulgar con el eje longitudinal del pie. Esto ha llevado a que hemos perdido nuestra capacidad prensil en los pies. Es decir, hemos perdido la capacidad de agarrarnos con los pies. Pero ha favorecido el equilibrio y la estabilidad. Es decir, que los pies se han convertido en un órgano de soporte. Podemos ver como el pulgar se ha robustecido porque sus principales funciones son tanto la de transmitir el peso de nuestro cuerpo al suelo como la de iniciar la fuerza de propulsión que va a empezar la marcha. Mientras que los otros cuatro dedos se han visto, han retrocedido porque su principal función únicamente es la de soporte. Por otra parte, en cuanto al tarso, los huesos del tarso se han vuelto mucho más compactos y las articulaciones entre ellos son muy estrechas. Lo que ha permitido que en muchas ocasiones el pie pueda funcionar como una palanca rígida. Que absorbe el golpe de apoyar el talón en el suelo y nos permite ayudarnos con ese impulso a la hora de iniciar la marcha. En el caso de los chimpancés, estas articulaciones entre los huesos del tarso son muchísimo más laxas. Lo que sería una desventaja a la hora de caminar de manera bípeda por el suelo. Pero sería, daría muchas ventajas a la hora de agarrarnos de las ramas de los árboles y balancearnos. Pues bien, el hecho de que en muchas ocasiones el pie se comporte como una palanca rígida. O sea, en muchas ocasiones el pie se comporta como una palanca rígida. Pero el hecho de que esté segmentado en diferentes huesos le permite soportar fuerzas mayores. Porque esto le da un alto grado de flexibilidad. Le permite, tiene un alto grado de flexibilidad. Y me he quedado en blanco, lo siento mucho. Pues, ah sí, que le da un alto grado de flexibilidad y que realmente el pie estaría compuesto por un sistema de arcos que conforman la bóveda plantar. En concreto, dos arcos, que serían el longitudinal y el transversal. Estos arcos actuarían como amortiguadores a la hora de apoyar los pies durante la marcha y la carrera. Y por otra parte, cuando estamos en una posición erguida y estática, nos permitiría repartir todo el peso del pie por toda la bóveda plantar. Pero bien, todos sabemos que nosotros somos una especie que nace muy desvalida. Cuando somos recién nacidos dependemos completamente de nuestros padres. Tanto para desplazarnos como para comer, para absolutamente todo. Entonces, ¿en qué momento pasamos de esto a esto? Y entre estas dos imágenes se han producido modificaciones en nuestro esqueleto. En las piernas quizá o en los pies. Y lo más importante de todo, ¿cuándo surgen estas diferencias? Pues bien, a día de hoy sabemos que en nuestra especie empezamos a desarrollar la locomoción bípeda en torno al año. Dentro de una etapa vital que es conocida como infancia. La cual abarca los tres primeros años de vida postnatal. Termina con la erupción del segundo molar de cido. Y se caracteriza por ser una continuación del patrón de crecimiento fetal. Por tener un gran crecimiento del cerebro. Y porque durante esta etapa se empiezan a desarrollar las habilidades motoras. Pues bien, no es una casualidad que yo haya escogido precisamente esta imagen para explicar esto. ¿Por qué? Porque ya hay algunos autores, como por ejemplo es el caso de Swangetal 2020. Que ya han estudiado cómo se desarrolla esta locomoción a lo largo de nuestro periodo de crecimiento. De esta manera, estas autoras, que son todas mujeres. Llegan a establecer cinco grupos de locomoción diferentes. Que serían el grupo de recién nacidos de 0 a 6 meses. El grupo de gateo de 6 meses a 1 año. Marcha primaria de 1 a 2 años. Marcha secundaria de 2 a 4. Y por último, marcha madura de 4 a 8,5 años de edad. ¿Y cómo consiguieron establecer esta clasificación las autoras? Pues bien, lo hicieron a partir de secciones transversales del fémur. En cada fémur establecieron tres secciones transversales a diferentes alturas. Esto les permitió establecer un patrón de cargas femorales que permitiría diferenciar a cada uno de los grupos que fueron capaces de establecer. Lo más significativo que podemos ver en esta imagen sería que precisamente en el momento en el que nosotros empezamos a dar nuestros primeros pasos, se produce un aumento de la simetría, como nos enseña esta flecha, y de la dirección de carga. Pues bien, nosotros hemos intentado ver si esto mismo se ve en los pies. Y hemos hecho un estudio preliminar, especialmente en el hueso que es conocido como el astrágalo. El astrágalo es el hueso responsable de la articulación astragalina o talocrural, es decir, la articulación del tobillo, y es un hueso que soporta todo el peso de nuestro cuerpo y lo reparte sobre la superficie plantar. De hecho, cuenta con una serie de líneas de estrés en su compacta trabécula que le permiten soportar una fuerza de compresión cinco veces superior a nuestro peso corporal. Es un hueso que está estrechamente relacionado con el tipo de locomoción de los individuos y que es muy sensible a los cambios de estrés mecánico que soporta. Entonces, ¿qué pudimos ver a partir de los astrágalos? Que efectivamente pudimos establecer un patrón que nos permitía diferenciar entre los cinco grupos establecidos por Swan et al. 2020. En este caso, en cuanto utilizando la morfología cambiante de los astrágalos. Pero lo más interesante de todo es que pudimos subdividir este último grupo, el de marcha madura. Ya que incluso una vez que hemos alcanzado nuestra marcha madura, la locomoción que vamos a tener el resto de nuestra vida, se siguen produciendo cambios en la dirección de carga a medida que vamos tomando experiencia. Entonces, dividimos este grupo en otros tres subgrupos, que serían marcha madura 1 de 4 a 9 años, marcha madura 2 de 9 a 12 y por último marcha madura 3 de 12 a 18 años. Pues cuando tratamos de analizar esto estadísticamente, nos salió esta gráfica, entre otras. Y aquí podemos ver como el grupo de marcha madura 1 y el de marcha madura 3 quedan clarísimamente diferenciados, mientras que el grupo de marcha madura 2 quedaría comprendido entre los dos anteriores como un grupo de transición. Morfológicamente hablando, aunque no me voy a meter en detalles, sí que es verdad que este grupo de marcha madura 2 solapa morfológicamente con los otros dos grupos, pero aún así presenta ciertas características propias que nos permiten diferenciarlo. Pues bien, una vez que sabemos todo esto, tanto lo relacionado con la morfología tan característica de nuestro cuerpo, como la manera en la que se modifica nuestro cuerpo cuando empezamos a caminar, podemos llevárnoslo ya al registro fósil y podemos hacer ciertas inferencias sobre el tipo de locomoción de cada individuo. Podríamos, en función de los rasgos que presenten, podríamos saber si un individuo es cuadrúpedo, si es bípedo, si es un bípedo primario, si es un bípedo eficiente, etc. Y algunos ejemplos de individuos del género Homo que se sabe que son bípedos gracias a las características de sus pies son por ejemplo los restos fósiles de Dikica, de Amud 9, de la Forrasi 2 o de la Forrasi 1. Ya por último me gustaría hacer un pequeño alerta spam y me gustaría hacer una pequeña mención al laboratorio de evolución humana de la Universidad de Burgos y hacer un pequeño agradecimiento a todos mis compañeros, algunos de ellos están aquí presentes y que se tratan temas muy interesantes, que si os interesa la evolución humana seguro que os gustará. Y con esto ya está. Gracias.